El IBEX 35 ha iniciado la semana con pérdidas moderadas. El viernes ya les advertíamos que los analistas técnicos de Bolsamanía preveían que el selectivo español cerrara o rellenara alguno de los numerosos huecos alcistas que se ha dejado en su camino en las últimas semanas. Esto no afectaría a la tendencia alcista de medio y largo plazo, pero sí que nuestros expertos recomiendan algo más de prudencia en el corto plazo después de las fuertes subidas superiores al 10% que acumula el IBEX 35 en los últimos meses. En la actualidad de la jornada estamos pendientes de la situación en Irak que sigue descontrolada. Los analistas de Link Securities afirman que el precio del petróleo ya cotiza en máximos de los últimos 9 meses y que si termina afectando al suministro esta crisis de Irak, podríamos ver un aumento de la volatilidad y mayores precios del petróleo en los próximos meses que podrían terminar afectando a las economías avanzadas, sobre todo al consumo doméstico de Estados Unidos. Aquí en España nos fijamos en Santander que ha comprado activos de financiación al consumo a General Electric Capital en Suecia, Noruega y Dinamarca por 700 millones de euros.